Y en las efemérides de estos días, como siempre vamos recorriendo los acontecimientos más importantes, nos encontramos este domingo, este 17, con el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Un tema muy sensible, ustedes saben, para todos nosotros, que venimos haciendo campañas de hace tantos años por estos temas y en contacto permanente con las amigas de Madres del Dolor. Bueno, tenemos una de ellas. Silvia Fredes. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, Carlos. Gracias. Gracias, como siempre, por estar, por ayudarnos, por ayudarnos a difundir. Gracias. Bueno, y ustedes van a estar haciendo una barrileteada, ¿verdad? La barrileteada de todos los 17, de todos los tercer domingo de noviembre, recordando a nuestras víctimas de una manera distinta, haciendo volar los barriletes, con el lema de no sumemos una estrella más al cielo. Estamos robando que el clima nos acompañe, porque nos dicen de que viene lluvia. Y sí, está medio pronosticado para el domingo, medio feíto, ¿no? Sí, es así, se va a suspender para el próximo domingo. El próximo domingo se hace, o sea, de hacer se va a hacer. No sé si este, el clima nos acompaña, pero el 24, si no, sí. Ok, igual. Bueno, se cambiará de fecha la barrileteada, de acuerdo al tiempo, pero bueno, este tercer domingo de noviembre siempre es el momento de recordar y de que sirva como testimonio para seguir avanzando en el tema, ¿no? En la prevención de accidentes, como siempre decimos, si son evitables no son accidentes, ¿no? Son contingencias de tránsito, hay responsabilidades y locuras de algunos que salen a la calle como si tuvieran un arma, ¿verdad? Y es esto lo que queremos concientizar. Así es, nosotras que venimos trabajando ya hace un tiempo, bueno, las madres hace 20 años, cumplen el 5 de diciembre, 20 años con la asociación. 20 años, yo hace 7, así que imagínate cuántas víctimas vinieron después de Kevin, antes de Kevin también, pero con la asociación fue como que uno va sintiéndose un poco más de apoyo. Esta semana estuvimos dando un montón de charlas a distintos ámbitos, a infractores con alcoholemia positiva, estuvimos en flota de choferes profesionales, y yo creo que, bueno, soy una de las más nuevas en la asociación y sigo escuchando cuando profesores que están en este tema, que estudiaron para estar en este tema, les hablan y les dicen hay que pisar el freno, si la calle dice 40 irá 40, respetemos los semáforos en rojo, no tomemos, o sea, esos pequeños consejos que nos van dando, y yo digo, qué sencillo, pensaba la otra vez cuando los escuchaba, y yo digo, qué sencillo que es lo que nos piden para dejar de terminar con vidas ajenas y propias, ¿no? Es algo tan sencillo, no es una lista en espera de un trasplante, no es esperar una vacuna, es algo sencillo que entre todos lo podemos hacer, es cambiar el chip que tenemos, el salir con tiempo, el dejar que el peatón cruce, como te escuchaba siempre decir, el peatón tiene la prioridad, muchas veces vamos cruzando y en el auto aceleran, ¿para qué? Para encontrarse con un semáforo en rojo en la calle siguiente, o sea, no es que ganaron tiempo. Con ese tema la verdad es que no hay caso, y yo cada vez que me toca cruzar como peatón me indigno y a veces me saco, ¿no? Porque digo, no puede ser, puede ser que tengamos que meter el cuerpo y arriesgarnos, porque si no, no paran, ¿no? Es lo mismo que cuando vas en el auto, ¿viste? Cuando vas en un auto o acompañante, te dicen, anda metiendo la trompa porque si no, no vas a poder pasar, anda... Lo mismo hacemos como peatón, ¿ah? Mejor he explicado por vos, que si vamos metiendo a poco el cuerpo para que nos vean, para que el que te dice pasar, esperar de que el de al lado también te deje pasar, porque uno te deja pasar, el otro sigue, y nuestra única, digamos, carrocería es el cuerpo. Un golpe nos mataría, nos mata, lo sabemos, lo sabe Martina, lo sabe Kevin, lo sabe mucha gente que ya no está con nosotros. Yo te digo, esto que hago no es una locura de arriesgar hasta el punto máximo, pero llega un momento en que uno se indigna de decir, pero ¿hasta cuándo voy a dejar yo pasar 20 autos? Exactamente. Con eso, y claro, no es, yo te entiendo y lo hago y lo comparto, porque no es que uno esté diciendo, bueno, voy a cruzar a lo kamikaze en el medio de la Panamericana. Estoy en una esquina donde hay una senda peatonal, donde por ley el peatón tiene la prioridad. No te estoy cruzando por el medio de la calle y metiéndome entre los autos. Y aún así, no nos respetan. Y yo hoy le decía a los infractores, en la charla, yo le digo, no pensemos en el otro, pongámonos en el lugar de que no queremos pensar en el otro. Seamos egoístas y pensemos en nosotros. Nada más, pensemos en nosotros. Bueno, es lo mismo, si tenés hijos, si tenés familia, vas a dejar una familia sola, vas a dejar un hijo crecer sin un papá, si sos sostén de familia, vas a perder tu vida, y quién va a ayudar en tu casa, las boletas van a seguir viniendo, quién va a sostener a tu mujer, quién va a hacerle UPA a tu nieto. O sea, pensemos en nosotros, seamos egoístas. Quizás así podemos cambiar el chip, ya que no nos gusta pensar en el otro. Sí, que te arruinas la vida vos también, como conductor, ese es el punto. Sí, más allá de que está la vida del otro y vos estás pagando tu culpa, pero bueno, te arruinaste la vida a lo mismo, también vos. Obviamente, obviamente que es así. Y seguimos dando charla y vemos que es una de las pandemias que más difícil, que explicarte a vos que venís con este tema hace mucho tiempo, pero es lo más difícil que nos está costando, y lo terrible es que se lleva muchas vidas. Sí, 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 yo a veces uno siente una relativa frustración, porque después de tantas campañas cuesta bajar las cifras. También uno es consciente de que, con tal de que a una persona hayamos concientizado, ya es un episodio menos, ¿no? Y seguramente si no hubiera habido campañas habría peores estadísticas, pero realmente cuesta mucho, cuesta. Y no alcanza. Esa es una cuestión cultural, porque uno, como siempre digo, cruzás el charco y en Uruguay te frena todo el mundo en la esquina, es decir, ya hay un concepto distinto de base, ¿no? Exactamente, es lo que nos falta, es educación. Pienso que son todas las patas de la mesa que nos falta tener, pero nosotros somos hijos del rigor, nos gusta trascender de las cosas, no nos gusta hacernos cargo, estamos en el no nos va a pasar nada, el que si toma una copa no va a pasar nada, siempre voy por acá y no hay controles, el simáforo está en amarillo, lo cruzo y llego, no me pongo el cinturón o contesto el teléfono, somos transgresores y no sabemos que cambiando eso, ¿cuántas vidas podemos salvar? ¿Cuántas familias? Este domingo muchas familias recuerdan a su ser querido que se fue y no se podría haber evitado y no van a estar más y remontando un barrilete, hay veces cosas tan frívolas que para muchos son, para nosotros es significativo ir al monumento de brote de la nueva conciencia en Cerrito y Lima, son cosas que si te detenés en el tiempo de sí, lo podemos cambiar, pero vemos que no hay ganas de cambiarlo. Siempre la asociación convive, aunque sabe mucho de leyes, ella explica todo lo que necesitamos y yo comparto totalmente todo lo que luchan con leyes lo tienen, pero yo voy a la mentalidad del que está escuchando, de tu audiencia hoy, del que nos estuvo que escuchar en la charla, del vecino, de la sociedad en sí, porque la ley la podemos tener, pero si no la respetamos están escritas al cuente, porque todos sabemos que el semáforo en rojo no lo podemos cruzar y lo seguimos cruzando, todos sabemos que a mitad de calle no podemos hacerlo y lo seguimos haciendo, todos sabemos que el celular no podemos usarlo y lo seguimos haciendo, o sea, la ley está, vayamos por la cabeza de la sociedad, que nos acompañe, que empatice y que frenemos esto, nada mejor dicho, pon el pie en el freno, ya no aceleres. Una verdadera pandemia, ¿no? Y sí, porque bueno, en muchas partes del mundo pasa lo mismo, pero la verdad que en la Argentina andamos muy atrasados con este tema, muy mal, seguimos mal con esto y tenemos que seguir luchando y trabajando para corregir estos hábitos, lamentablemente. Bueno, domingo entonces, concientización de este tema, recuerdo de las víctimas, si se puede con el tiempo, si no el domingo siguiente, la barrileteada, ¿dónde es? En Paraná y el río, entre San Isidro y Vicente López, estaremos ahí, nos acompañarán varias, desde Cruz Roja, bomberos, el Inti, este año se suma el Inti, con sus cosas que tienen, como camión, volcador, simuladores de manejo, van a llevar varias cosas, por eso necesitamos también que no solamente la sociedad nos acompañe, sino que el tiempo esta vez también, pero si no se repetirá el domingo siguiente. Lo más probable que sea, por como viene en la mano, lo más probable, sí. Así es, y déjame agregar que como siempre digo, todos los años, si tenés una estrella cerca, acércate y colocarle una flor, es un gran homenaje hacia esa víctima y su familia. Bueno, besito al cielo a Martina, como siempre, a Martina y a todas las víctimas de accidentes y un besito a vos, Silvia. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Chau, chau.